La línea, el match comenzará en 3, 2, 1, go! Comienza el partido número 68 de 81, TechDroid, 1, 2, 3, anotaciones altas para la Alianza Azul durante este periodo autónomo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La Alianza Azul con 41 puntos contra 32 de la Alianza Roja. Con esto el equipo 33-54 se coloca en la posición número 5 del ranking. Felicidades a ambas alianzas. Gracias. 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 Gracias.